Cuarentena día 38. Qué padre, ¿no? Ya vamos a llegar a los 40. Y en la vida real yo también ya voy a llegar a los 40. Pero qué maravilla que, bueno, pues podemos seguir abriendo y destapando. Botellas padres, estamos probando vinos ricos, estamos preparándonos algunos cocteles. Y hoy le tocó el día a este ron que tengo acá. Mira qué botella tan fancy, tan elegante y tan nice. Este es el ron Santa Teresa, pero no es cualquier ron Santa Teresa. Este que tengo acá es el ron Santa Teresa extrañejo llamado linaje. ¿Qué linaje? Porque es el como de su línea de rones que tiene Santa Teresa. Este es uno de los que son más refinados, que son de alta gama. Y según me entero, pues tiene un reposo en barricas de roble superior a 20 años. O sea, imagínate si es extrañejo. O sea, si sí es extrañejo, mira qué botellón tan súper padre. La verdad que esta, bueno, esta botella que ves acá, sí tiene algunas cosas. Ya mira, aquí tiene unas roturitas. Me parece que por acá abajo también se está despintando. No es que esté muy vieja. La verdad es que, pues también esta botella ha sobrevivido a varias cosas en mi casa. Y esta es la primera vez que yo lo voy a probar. Sí, porque todos en mi casa beben de este ron, menos yo. Hoy es mi día. Fíjate que ellos son una, ay, válgame esto, yo como Lolita Ayala y su gargajo. Es la cuarentena, por Dios. Bueno, te contaba, la marca, pues Santa Teresa es venezolana. Ellos tienen cerca de, bueno, de hecho tienen más de 200 años elaborando ron en la República Bolivariana de Venezuela. Porque ellos, fíjate, hasta aquí en sus etiquetas, incluyen el año, iniciaron en 1796, lo que no habrán visto. Y la maestría que deben de tener para prepararse los rones. Yo lo que voy a hacer ahorita es, como primera vez probarlo, tengo mi vasito de destilados ya con hielo para servírmelo en las rocas. ¡Wow! Tiene un colorón bárbaro. Que me quiero morir. Como te digo, este es extra añejo, que tiene un reposo superior a 20 años. ¿Y qué crees que le ha de aportar a este destilado de cañas de azúcar, que son los rones, pues un reposo tan intenso en barricas de buena madera, de buen tostado? Pues no te puedes ni imaginar. O sea, mira, adentrar el color, mejor aquí lo ves más o menos, está bien interesante. Obviamente ya no es dorado, este color es como ámbar, como ya tirándole a los cobres, a otras cosas. No, no. ¿Y su aroma? Es una cosa loca, te me mueres. Es obviamente sí súper dulce, pero tiene como almendritas dulces, como especias dulces, como... Este es el ron Santa Teresa Extrañejo Linaje de Venezuela. Yo estoy en la Ciudad de México, no en Venezuela. Saludita. Ay, Dios, qué cosa. A mí, la verdad, los rones me gustan bien viejitos, bien reposados. Yo no sé por qué no me lo había tomado antes. Qué mal y qué bárbara. Mori, me vi al no bebérmelo antes. Es delicioso, es suave, es como sedoso en el paladar. A mí me parece que los rones se deben de beber como postre, como digestivo. Es decir, si tú en tu casa te gusta cocinar y hacer repostería, te mueres con este. A mí se me... Fíjate, la cosa rápida para hacer. Agarras tu cajita comprada del súper de pastel de vainilla genérico de la marca que tú quieras. Pero que sea de vainilla, porque es un sabor como que le van a otras cosas. Entonces, cuando estés preparando tu masa, le vas a agregar de este ron un shotcito. Un shotcito. En la medida que tú tengas de shot, agrégaselo. Y luego ya lo horneas, todo, etc. Cuando vayas a preparar un betún para ese pastel, vas a agarrar tu queso crema, el azúcar glas y le vas a poner otra vez tantito de esto. ¡Ay! ¡Estás amores! Esto está delicioso, esto. ¡Mmm! No, hombre. Está para agarrar la tardecita relajada. Sabes que, o tal vez has escuchado que en la mayoría de las destileras o bodegas productoras de ron, has escuchado la palabra solera. Luego te platico bien qué significa. Pero la elaboración por medio de soleras es, al final del día, algo que mezcla muchas añadas de diferentes rons. En ese caso, pues son para lograr sabores más intensos, más interesantes, más estructurados. Pero este en específico, según sé, que el Santa Teresa linaje no está hecho con soleras, sino que es toda una sola cosecha, vamos a llamarlo así, que fueron llevando, llevando, llevando a su elaboración. Y luego la pusieron a reposar en las barricas por más de 20 años. La línea Santa Teresa tiene otros tipos de rones con otras clasificaciones, otras categorías de mayor y menor reposo, de otro tipo de notas. Y tiene algunos que sí están hechos con solera, que ya me muero por probar para saber de qué estamos hablando. Este es el ron Santa Teresa Extrañejo Linaje. Aquí a México llegó en el 2017, pero seguramente tú lo puedes encontrar en tu país, en otros lados. Tienen página en inglés, tienen página gringa, tienen página española, bueno, tienen de todo. Entonces no te vas a quedar con las ganas de probar esto. Yo en las rocas. A mí así como que me gustan las roquitas y estar algo relajadita. Si te quieres preparar un carajillo con él, adelante. Si te lo quieres tomar en un cóctel, adelante también. Va a quedar perfecto. Nadie es un purista. Y no hay reglas escritas para lo que nos gusta beber y lo peor. Salucita. Seguimos de cuarentena. No te toques la carita, lávate las manitas. Y si sales, por favor, de regreso, lávate toda la carita y las manitas antes de besar a tu familia. Otra vez, saludita. De lo mejor que ha dado Venezuela.